Llego hasta la puerta e intento abrirla con mis llaves Y no abren El infarto que te da en ese momento Güey, estás en mi casa Se me ofrece que te salgas Llamar al 911 Invadieron mi casa Se metieron a mi casa Yo voy a empezar a meterme a las casas a robar Y si llega el dueño y me cacha Voy a sentarme en el sillón Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión un poco diferente Quiero platicarles un chisme Porque hay chisme en mi familia, hay chisme Un chisme nada grato para mí Pero que la neta quiero compartir sobre todo Porque se me hace tan raro Ah, hacerse de su patrimonio En estos días A mi parecer es algo muy complicado Como muchos he trabajado por mucho tiempo Para poder utilizar mi crédito Infonavit y adquirir una casita De interés social En donde muy posiblemente muera con mis gatos Pero al final de cuentas Mía, mi propiedad Entonces, tiene algunos meses que decidí ejercer Este derecho, mi crédito Infonavit Derecho Este beneficio Que para los que me hacen favor de verme fuera de México Esto del crédito Infonavit Es un instituto que regula fondos Y otorga créditos a los trabajadores activos en México Esto para la obtención de una vivienda Digna Digna Pues para que tengas la posibilidad de hacerte de una vivienda Y no vivas debajo de un puente Pa' pronto Por lo regular aquí en México Luego no se habla bien de este crédito Porque tiene tasas de interés muy altas Y no cualquiera puede pagarlas A menos que seas una persona financieramente muy responsable Cosa que no pasa Y adelante es pagos a capital Cosa que tampoco pasa Sino con quien compartir La felicidad que tienes Con quien puedas debatir Con crédito Infonavit Exacto Por eso esta parte de esta canción que hice A veces es mejor juntar con alguien el crédito Infonavit Pero pues no siempre tienes con quien juntar el crédito Infonavit Entonces pues ya te rifas solo para lo que te alcance Total el chisme como va Después de una larga espera Me entrega mi casita gracias a este crédito Ya sabes de esas que tienen así como que siempre el nombre de paseos de algo Paseo de las glorietas Paseo de San Juan Paseo de Don Valle Paseo del Don Pobre Total Llegó el día Firmo escrituras Y pues imagínate Realizado conmigo mismo Porque en ese momento me había convertido en todo un terrateniente Me había hecho de mis tierras Y así un día poderle decir a mi hija, mi hijo Mi hija, mi hijo Un día todo esto que ves aquí Será tuyo Que si, son 70 metros de terreno por 54 de construcción Pero tuyos Nadie te va a sacar de ahí Tu padre los trabajó honradamente Debo aclarar que esta vivienda no está nada cerca de mi trabajo O de mi actual casa Por lo que dije Por el momento pues no la voy a evitar Pondré unas protecciones Y seguiré mi vida como hasta ahora Esto para que en un tiempo a futuro Pueda yo sorprender a alguien diciendo ¿Qué? ¿Rentar qué? Oh, basta Yo tengo casa Ese momento en específico no ha llegado Pero sí decidí que era el momento de ir a vivir allá Pues resulta que voy hasta donde está ubicada esta casa Que logré sacar después de tanto esfuerzo Que debo aclarar nuevamente que no está cerca Es un lugar completamente diferente Y la compré allá básicamente Porque pues Es para lo que me alcanzó Total Llego al desarrollo Me dirijo bien feliz hacia la casita Y desde lejos me percato que ya tiene cortinas Dije ¡Qué mal gusto! No recuerdo haberlas puesto En el jardín Porque ni de pedo tienen fachada Veo unas cosas tiradas ¡Qué sucio! No recuerdo haberlas dejado Llego hasta la puerta Intento abrirla con mis llaves Y no abren El infarto que te da en ese momento Me acerco un poco más Y se escuchan ruidos Que provienen dentro de la vivienda ¡Vierga! Pues pensé lo más lógico que todo mundo pensaría Hay fantasmas Y tienen mal gusto Me alejo un poco para volver a revisar el número de la casa Asegurarme que realmente sea mi vivienda Y sí era Era el número Y en eso Que salió un güey de la casa Que ni de pedo parecía fantasma Y en eso me pregunta En eso me pregunta ¿Se te ofrece algo? Güey, estás en mi casa Se me ofrece que te salgas Eso obviamente lo pensé Pero realmente lo que le dije fue Disculpe caballero ¿Está usted en mi vivienda? Acto seguido Cambia su actitud Y realmente hubiese preferido que hubiera sido un fantasma No, ni madres Esta es mi casa Yo la compré Tengo contrato de compra-venda Y por eso vivo en ella Madres Y ahora que lo pienso Pues actuó como si supiera que esto iba a pasar Es decir Si tú estás seguro que algo es completamente tuyo Y llega alguien y te dice Güey, estás en mi casa Pues creo que tu primera reacción sería como la mía De sorpresa Sacado de onda Esto es una broma Pero en él Se puso inmediatamente a la defensiva Me enseñó una hoja Tamaño carta Y toda pitera De su dichoso contrato Sí, con una firma Sí, con un sello Pero güey Eso lo puedo hacer con Word en 5 minutos Porque es lo que nos enseñan en la carrera Hacer cosas en Word en 5 minutos Total Güey, dije Cámara ¿Con qué sostenemos? Pues en ese momento pensé en hacer muchas cosas Llamar al 911 Llamo a la Guardia Nacional Al ejército Al primo Jorgeis Que es bien violento Qué pedo Incluso meterme ahí mismo Y usar mis habilidades en ninjas Para sacarlos en ese momento Pero dije No Espera A lo mejor hay una equivocación en todo esto Revisa tu contrato Revisa bien que sea tu casa Bueno, no mía Porque realmente Apenas la estoy pagando Pero la estoy pagando Y algún derecho debo tener sobre ella Supongo Y ya luego Corroborando esto Pues ya les aviento al Jorgeis Pinche Jorgeis Pues ya total Reviso en el celular Todos mis documentos digitalizados Y efectivamente Era mi casa Era Es Ya no sé Y aquí ya pues Con miedo a lo que Sigue Que sería un enfrentamiento Porque Para mí era lo que correspondía Marqué al 911 Imagínate aquí mi cara de pendejo Al decir que mi emergencia era que Alguien que no conozco Estaba viviendo en mi casa Qué pedo Les comento lo que pasó Me mandan a una patrulla Les vuelvo a comentar lo mismo a los de la patrulla Me ayudan a tocarle a este wey El wey este les dice exactamente Lo mismo que a mí Y sí Con la misma pincha actitud Para no hacerles el cuento muy largo Resulta ser que Los oficiales La policía no puede sacarlos Me dice Oye Pues es que no puedo proceder Lo cual hasta cierto punto Se me hizo Correcto Porque sí Realmente la policía No es un juez Que pueda dictaminar Quién o no es Dueño de Una propiedad Los policías La verdad Sí es que Se portaron muy amables Y me dijeron Lo que en el fondo Ya sabía Y temía Que no podían hacer mucho Y que lo que tenía que hacer Era Ir a levantar una denuncia Y de ahí Pues a ver a cómo nos toca Pues bueno Después de estar como Cuatro horas Dando vueltas Ahí en la En el desarrollo Caminando y pensando Qué hacer Decidí Calmarme Regresar hasta Mi actual vivienda Rentada E investigar La mejor manera de actuar Total Estas personas Pues ya estaban ahí Y por más que yo pataleara No se iban a salir Conozco abogados Pero siempre intento Informarme de todo Lo que pasa Antes De mover cualquier cosa Por mis propios medios Y en este caso Pues el ya siempre Confiable YouTube Y Wikipedia Pues sí La neta Total que encontré Un video Este video Invadieron mi casa Se metieron a mi casa Muy completo Pero que se me hizo Completamente descabellado No hay mucha Información En YouTube Al respecto O por lo menos Yo no la encontré Que ojo Digo descabellado No por el abogado Que presenta el video No por el canal Que es de David Ballesteros Abogado Link abajo En la descripción No es una mención pagada Pero Invadieron mi casa Infonavit En YouTube Va a ser el primer video Que le salga Eso hice yo Lo usaré para contextualizar Mis puntos Y claro que debes saber De lo que habla Pero como persona ajena A estos temas Pero analista chismoso De años Cada comentario Que este abogado Dice en su video Era como una patada En las bolas Con bota de castillo Porque empecé a darme cuenta De lo ridícula Que sonaba la ley Ante estos temas Ya enloquecí wey Y repito Lo más seguro Es que todo Tiene una razón De ser Pero wey Hay cosas Que no me cuadran ¿Cuántas veces Hemos escuchado La expresión Invadieron mi casa? Se metieron A mi casa Eso mismo licenciado Eso es lo que Me está pasando a mí Personas ajenas Que no conozco Invadieron mi domicilio Me pensé Que eran fantasmas Pero no Ya había escuchado De esto Pero uno lo ve Muy lejano Hasta que te pasa Los famosos paracaidistas Y no precisamente Los que se avientan De un avión Que si deberían Aventarse de un avión Pero sin paracaídas Los hijos de la chingao Sino que son personas Oportunistas Que se dedican A adjudicarse Muebles desocupados Haciendo válida Algo que se llama Prescripción positiva Que no es otra cosa Más que quedarse Con un inmueble Tras habitarlo Por algunos años Pues bueno Aquí estaba la respuesta A esa pregunta Que tanto había buscado ¿Qué debo hacer? Lo primero que tienes que hacer Es ir inmediatamente Al domicilio Ya fui Intentar platicar Con él O las personas Que se encuentran En el interior Esa es una muy buena recomendación Intentar platicar Y llegar a un acuerdo Extrajudicial Tal vez ellos Estén en una situación Complicada Como la mayoría Y vieron la posibilidad De situarse en la vivienda Tal vez Sin tanta malicia Pero no es mi caso Los que me tocaron A mí sí se ve como Que son profesionales Que a esto se dedican O por lo menos Son culeros Tenemos que ver Cuál es la reacción De la o las personas Que están en el domicilio Sin tu autorización Pues me trataron Como si el delincuente Fuera yo Cosa que ni siquiera Yo hice Que soy el verdadero dueño ¿Verdad? Espera ¿Y si realmente no lo soy? Voy a quedarme En este inmueble No me voy a salir Y pues hágale Como quiera Hasta mienten Esta es mi casa Esta es mi propiedad Yo la compré Pero me dijeron Que se la habían comprado A alguien Ah caray ¿Y a quién se la compraste? Pues a una persona Que me la vendió Ah pues sí Es lo que me dijo a mí Cuidado Si la reacción De esta persona O personas Es la segunda Que comentamos Es aquí donde Empecé a decir ¿Qué pedo? Entonces sí Ya te empiezas A encontrar En algunos Problemas legales O sea Me estás diciendo Que una persona O varias Pueden llegar a meterse A mi casa Y esa persona Con solo su actitud Puede decidir Si me va a fregar A mí Legítimo dueño Terrateniente Guapo pelo en pecho Lo que tienes que hacer Es inmediatamente Contactar a tu abogado De confianza Y es que el problema Es verdad Se pone grave Porque aquí Si este fulano Fulana Se empeña en que Es su casa Pues no hay de otra Más que verla Por la vía legal Para reasignar Los derechos Y los chuecos Aquí la ventaja Es que El abogado Comenta que se puede Volver a intentar Platicar con las personas Que están habitando La casa Para intentar Razonar Ya con la autoridad Que representa Tu abogado Es decir Contratar un abogado Y volver a ir A hacerles la chillona Con tu abogado O aventar al abogado A los madrazos Que obviamente Te va a cobrar Es como un Mira Ya traje a mi abogado Ay tú sabes Si le sigues Que yo voy en serio Tengo un abogado Y no tengo miedo A usarlo Para que la persona En cuestión diga Oh ya tiene un abogado No salimos Que la verdad Es que puede pasar Me imagino Ahora bien Puedes darle un arma Al abogado Para que el abogado Entre y Pa 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 Nah Nah no te creas Lo edité Para que estuviera Fuera de contexto Si voluntariamente No sales del domicilio Son estos Pa 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 Eso fue lo que Realmente dijo Aquí la cuestión Es de que ya se vuelve Un tema Donde ambas partes Van a tener que Desembolsar una lana Para comprobar De quien es la casa Y yo no entiendo Bueno si entiendo Pero no quiero Pagar dinero Para que saquen A un pincho oportunista Que no va a poder Ni siquiera demostrar Realmente Que esa es su casa Y si se va A juicio reivindicatorio Peor Aquí viene la parte buena No podemos ir Al domicilio Aunque seamos los dueños Llevar un cerrajero Partir chapas Meternos por la fuerza Y sacarlos a patadas Pero eso fue Lo que me hicieron A mi O bueno Yo no estaba En la casa Pero ese fue El principio básico Y es que resulta Que por ley Nadie puede hacerse Justicia por su propia mano Si o si En este caso Tiene que ser Un abogado civil Yo voy a empezar A meterme a las casas A robar Y si llega el dueño Y me cacha Voy a sentarme En el sillón Y con una hoja Pedorra en worth Le voy a decir Que es mi casa Que yo la compré Para que cuando Gasten un abogado Yo le diga Ok Me voy Al parecer me vieron la cara Pero me llevo Este cenicero Y así ya no me acusan De robo Y salgo avante Que ahora mejor aún A estos güeyes Que se metieron A mi casa Voy a esperar A que no estén Y me voy a meter Como ellos lo hicieron Para aplicárselas De regreso O todavía mejor aún Voy a aplicar La de los Simpsons Si logro meter Este hula hula En la chimenea Nos devolverás la casa Seguro no va a haber falla Aunque ahora Que lo pienso Esas casas No tienen chimenea Con trabajos Tienen baño Pero bueno Amigas y amigos Gracias por escucharme En esta Terrorífica historia Y pues a ver En que termina Ya definitivamente Es mejor tomar las cosas Con humor Ya uno pasa por tantas cosas Que suena más Ya que Muchas gracias por tu suscripción Recuerda que es completamente gratis No olvides dejarme Tu hermoso like Y comentario Que sabes que tanto me ayudan Alguna recomendación Se agradece bastante Pero sobre todo Muchas gracias Por tomarte el tiempo De ver este video Hasta el final Yo soy el rulo Ramsargel No, el rulo Son ellos, ¿no? Sí, güey Tú serías Homero Y voy a ser Homero Y si quieres Nos vemos En el próximo video Chao